¡Muy, muy, 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 muy! Buenos días, buenas noches, buenas tardes, en el lugar del planeta que te encuentres, claro. Acá buenas tardes, ¿cómo andás Valverde? ¿Qué tal queridos amigos y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa Animales de Radio 2023. Segunda temporada, hoy sí con todo el equipo. Bueno, les cuento. Hoy tenemos un gran programa, ¿eh? Un gran programa. Tengo acá a mi amigo que en minutos va a estar hablando con nosotros vía Zoom y dice... ¿Es por Zoom? Sí, es por Zoom, querido. Es por Zoom y ya está preparándose para salir. ¿De quién estamos hablando? De mi amigo Marcel Dacet. ¿Es tu amigo? Es mi amigo Marcel Dacet. Sí, se han juntado a tomar mate, por ejemplo. Lo vamos a tener ahora en la charla de arranque en minutos nomás. Sí, sí, en minutos nomás. Minutes, minutos, obvio. Quedamos 18.15, estamos muy bien. Estamos a tiempo. Excelente. Dicho esto, y si lo tenemos por ahí, me encantaría ya empezar a verlo. A verlo. Nuestro invitado de hoy está formado como comunicador y cantante, triunfa, por supuesto, en Uruguay frente a diversas producciones y ahora se instaló, ¿dónde? En España. Es el que más sabe de la farándula. Es incisivo, contundente. Ahora lo van a escuchar. Es un placer recibir en Animales de Radio a mi amigo Marcel Dacet. Marcel Dacet en Animales de Radio. Hola. ¿Me escuchan? ¿Cómo están? Te he escuchado, Marcel. Perfecto. Sí, 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 sí. ¿Me ven? Te vemos, Marcel. Perfecto. Yo no los veo. Yo no los veo. ¿No? Ah. Pero los cientos, eso es lo más importante. Bueno, sin duda. Querido, qué placer tenerte tanto tiempo tratando de coordinar esto. El jueves pasado se complicó ahí con una cuestión, pero es un placer recibirte. Gracias por aceptar estar aquí en Animales de Radio. Acá estamos con mi amigo Mágica Soul en los estudios de Mediarte. Gracias, Marcel. Bienvenido. Los conozco y los estuve viendo por YouTube. Bueno, ¿te habrás dado cuenta que te salvaste si venías acá a la entrevista y vas a tener que pasar por algún momento complicado? Ah, sí, sí, sí. Tenemos un personaje que, bueno, nada, que a los invitados los pone contra la espada y la pared. Un poco lo que hacés vos con tu profesión, ¿no? Sí. Yo como soy periodista también, a mí, yo permito que me pregunten lo que quieran porque estoy de todos lados. Opa. Entonces, bueno, nada. Opa. Opa. Bueno. Hagan conmigo lo que quieran. Opa. Ya que son Animales de Radio, bueno. Arrancamos bien, ¿eh? Bueno, bueno, hagamos lo que querramos con Marcel. Entonces, escuchame una cosa, Marcel. ¿Nunca te flecharon un poquitito la cancha a la hora de las preguntas? Si alguien te dijo alguna personalidad, ¿no? Te dijo, Marcel, por ejemplo, no me hables sobre mi expareja, no me hables de este quilombo que tuve recientemente. ¿Alguien te flechó la cancha en algún momento? Mira, en Uruguay yo fui como un pionero prácticamente del espectáculo también, de las preguntas incisivas cuando arranqué, bueno, yo arranqué en BTV, o sea, Bruno Lacar 2005, pero ese mismo año yo le hice una nota. Ahí entré en estilo, en Canal 10, en el programa estilo, siendo como un personaje insensivo que se metía en las notas y estuve toda temporada en Punta del Este y me acuerdo que Victoria Zangaro estaba saliendo, o sea, era la pareja de Javier, 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 ahí no me sale. ¿Javier Valverde? No. No, no, no. ¡Ah! El que conducía, ¿se acuerdan de aquel programa que fue un éxito? Pero es que era horrendo el juego de las citas en A4, hace como 15, 16 años. Era horrendo, era horrendo. No, 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 no. Me encanta. Ese programa espantoso quedaba en Canal 4, porque la gente lo veía, que estaba todo armado, Javier, que no me acuerdo el nombre, un periodista que después desapareció, fue el marido de Victoria Zangaro durante muchos años. Y se estaban separando, y había, estaba el rumor en Punta del Este de que se estaba separando Victoria del, creo que se llamaba Javier, no me acuerdo, y porque él desapareció también. Y yo a Gabriel le pregunté, para estilo, si se estaban separando, que todo el mundo hablaba de crisis, ¿no? Claro. Y ellos se pusieron súper, creo que fue en el cumpleaños de Alfredo Chegaray, que cumplía 50 años, así saquen la cuenta. Y Victoria Zangaro y su pareja, su ex pareja, se pusieron súper incómodos. Y nos dijeron que, por favor, parte de la nota no la emitiéramos en estilo. Pero, lo que pasó fue que, como el productor no era solamente el que editaba, había editores, le dijo al editor. Pero dice que cada editor, por más que le digas, hay partes que, pone la parte que quiere lo que le parece. Y bueno, salió la parte que no tiene que salir. A partir de ahí, pasé un verano en Punta del Este, donde Victoria por muchísimos años no me habló, don Javier también, porque negaron algo que era real, se separaron enseguida. O sea, yo no inventé, yo pregunté como periodista. Pero claro, me culparon por emitir esa parte. Y a partir de ahí, yo me acuerdo que fui a eventos en Punta del Este, donde estaba Victoria Zangaro, que creo que trabajaba por un programa de Punta del Este también. Y los camarógrafos, pero casi me quieren pegar. O sea, todo el mundo me ladraba, me odiaban. Era como que yo era, no sé, alguien, como que era un monstruo. Y realmente yo estaba empezando a tener un periodismo distinto en televisión, que con el correr de los años, casi enseguida empezaron a copiarme muchísimo. Hoy, cualquiera es periodista de espectáculo, cualquiera opina de espectáculo. Y sin embargo, yo hoy, a la distancia, ya llevo 18 años en televisión, soy Heidi, para lo que son ahora. Claro. Pero en aquel momento, mi personaje pegó muy duro, muy fuerte. ¿Qué te iba a decir, Marcel? Bueno, después tenés varias polémicas, o mejor dicho, generaste con tus palabras varias polémicas. Recuerdo cuando hablaste de la culpa de Colón de las mujeres, bueno, etcétera, etcétera. Porque, obviamente, también es tu laburo. Ahí no hablé yo. Ahí habló la voz del pueblo. Porque lo que yo dije fue lo que pensaba el 99.9% de la población. El tema es que, bueno, el que no tiene cable, tú tenés cuatro canales, ves Canal 12, a ver si vas a nuevo con la gente, y ponen, cinco papagallos, a ver cuál de todas hace el chiste más malo. Obviamente, que lo que yo dije, todo el mundo lo pensaba, y la gente me aplaudió muchísimo. Bueno, por algo le levantaron el programa. Es verdad que tuvo apoyo, tuvo apoyo, ¿eh? Ay, la verdad. Leí, leí, sí, no, leí ese momento. No, no, mucho apoyo. Es verdad. Al fin, se tenía que decir, y se dijo, fue la frase recurrente. O sea que, ¿hiciste amigas en ese momento también? ¿Cómo amigas? Me refiero a las chicas que participaban del programa. Es que ni me interesa lo que piensan, porque no soy amigo de la mayoría del espectáculo. Ahí va. Yo soy periodista y opino como cualquier persona. No porque sea periodista, yo opino. O sea, opino porque realmente cualquier persona con cuarto dedo de frente y con un mínimo sentido común, se da cuenta que ese programa, o sea, es de lo peor, por no ser lo peor que se ha visto en la televisión uruguaya, que no entiendo a la gente que la seguía y se reía. O sea, ¿qué tenías en la cabeza para reírte con chistes copiados de internet? Y encima, porque no decían chistes, lo repetían como escupir un, escupir, escupir un texto. O sea, algo tan armado. Cuando vos te esforzás por agradar, por reírte o para hacerte la graciosa, eso la gente se da cuenta. No sé si toda la gente. Yo me doy cuenta, por lo menos. Claro. Ahora, es difícil, claro, es poco lo que vos decías, ¿no? Es difícil tener amigos en el ambiente, porque al mismo tiempo, claro, tu laburo es opinar. Entonces, claro, generar ese equilibrio donde digas, bueno, pero somos amigos y por el otro lado me estás diciendo esto o aquello, supongo que, bueno, no debe ser compatible, ¿no? No, pero yo soy de decir, yo tengo en el ambiente, creo que dos, tres amigas, más que nada. Y después tengo mucho respeto con muchas personas, pero nunca logré, nunca quise ser amigo, nunca me junté con fulano, me codié para hacer un programa u otro. Yo soy como una especie rara dentro del espectáculo. Estoy, pero al mismo tiempo estoy por fuera. Y hay una diferencia también, que la mayoría de la gente, pues esto lo digo con total honestidad y es así por lo que dice la gente. La mayoría de la gente famosa en Uruguay no es famosa. Famosos son los argentinos. En Uruguay no hay famosos. Pueden haber íconos del espectáculo como grandes figuras, poquitas, dos o tres, que tienen muchos años de edad. Pero la gente famosa, están los que se creen famosos, realmente no son nadie. Porque vos cruzas del charco y nadie los conoce. Te venís para acá y no saben que existen ni Uruguay. Entonces te ponés a pensar, ellos creen que existen. El tema es que hay que tocarle el hombre y decirle, chicos, ustedes no son nadie. Ustedes se salen de la tele y son una persona común. La gente no se muere por ir a sacarse una foto con Sara Perrone. Bueno, mucho menos con Emilia Díaz, imagínate. Creo que a la gente le dispara. Entonces vos te ponés a pensar, se creen famosos. La clave está en no creértela. En mi caso yo sé que soy conocido. Yo nunca me creí famoso. No tengo ni idea de ser famoso, no tengo ni idea ni me importa. No ando con un termómetro. En algún momento sí. Hice cualquier cosa por ser famoso y conocido. Porque me conociera en algún nombre. Hoy por hoy estoy en otra etapa y no me muero por estar en los medios. Estoy, estoy y sigo estando más que nunca, pero con otro por fin. Totalmente. Y nunca me creí eso de ser famoso, jamás, jamás. Quería decir dos cosas. Primero, vamos a aprovechar para decir que estás en España. No sé si todos saben que te estableciste exactamente en España. Estás participando desde ahí en programas como el de Don Francisco, ¿no? El del querido Mario, ¿no? Sí, estoy trabajando, o sea, colaborando de alguna manera para dos programas que tienen la CNN en español. Reflexiones con Don Francisco, que ya he invitado a tratar de diferentes temas. Y después otro programa que se llama Salud es Vida, que opino que haga una pregunta sobre salud. Ellos me mandan la pregunta. Y en el otro, estoy como en la nube virtual, donde hay varios panelistas virtuales. Y Don Francisco a veces nos da la palabra, a veces no. Yo he tenido la suerte de que me ha dado la palabra en varias oportunidades. Y he preguntado, he hecho buenas preguntas. Y, bueno, es como una experiencia. El programa no va en vivo, pero ver a un grande como Don Francisco todo lo que pasa detrás. Porque estás en el Zoom y estás viendo los cortes, los invitados, lo que pregunta. O sea, la habilidad que tiene, la rapidez mental que tiene. O sea, la experiencia es increíble. Estoy aprendiendo mucho. Yo estoy tomando esto como un aprendizaje, más que nada. Y también estoy en Twister Internacional por BTV. Sí, claro. También en el canal desde hace 2009. Y después tengo un programa nuevo. Se llama La Biblia del Espectáculo, que está en cuatro departamentos. Rocha, Durazno, Mercedes y 33 por ahora. Se llama La Biblia del Espectáculo, que ahí hago un programa semanal, una hora. Que lo condujo con dos chicos, Nico White y Seba Oreiro, que tienen un programa de YouTube, a ver la careta. Entonces, metemos contenido, video, todo un poco. Es como una Biblia donde hay de todo material del espectáculo de todas las épocas. Espectacular. Marcel, un poco para... No sé si todos saben sobre tu trayectoria. Bueno, vos naciste en Trinidad Flores, ¿no? Sí, hace 49 años que nací en Trinidad Flores. Y después te venís para Montevideo, según tengo entendido, te manda tu mamá, ¿no? Un poco para acá, para Montevideo. Sí, en realidad me crearon mis abuelos maternos, mi madre. Yo no tengo relación con ella, ¿no? Ah, abuelos, está bien. La verdad que no me abandono cuando nací. Es verdad. No existe en mi vida. Y mi abuelo fue mi madre, en realidad. Me consiguió una beca para estudiar en Montevideo, para ir a la hora de estudiar en Trinidad Flores en Montevideo. Y ahí me quedé en el 94, bueno, hasta hace dos años y diez meses que estoy acá. Bueno, también viví en Buenos Aires un tiempo. Y a más tiempo, unos años. Lo que me llamó la atención, lo de que eras tímido. Bueno, quien te ve ahora dice, ¿cómo se hace? Y ahí me parece que es un buen dato que vos podés contarnos de aquel momento. ¿Y cómo se logra superar eso? Sobre todo porque lo tuyo fue un cambio radical, ¿no? Digo, así como te vemos hoy o como ya estamos acostumbrados a verte. Claro, yo no sé cómo surgió. Yo era súper tímido de no querer cruzar la calle, que me aprendí de mi abuela, porque me daba miedo, me daba este error darle un beso a una persona, saludar. En el interior se decía que era re chúcaro. Marcelo es chúcaro. Chúcaro es como que me escondía. Por ejemplo, iba a un casamiento, eran niños, seis años, me escondía porque no quería salir la foto. O hacía una borqueta para robinar la foto. O sea, era como el rebelde y el que no quería nada con la vida. No sé por qué fue rebelde. Pero era extremadamente tímido. Y yo empecé siendo un periodista, sigo siendo lo serio, escribiendo. Yo escribo para un diario de flores desde hace 30 años. O sea, imagínate, de forma interrumpida, toda la semana, hasta ahora. También tengo un sueldo por escribir, porque nadie lo sabe. No sé a la gente de flores. Y con el tiempo me metí en la televisión. En el 2005, ya me empezó a ser menos tímido, una columna que tuve en Últimas Noticias. Yo escribí durante muchos años como periodista. Viajaba a Buenos Aires, a la Corresponsal. Una columna de Chimentos. Y ahí empecé como una especie de personaje. Años 2002, 2003, 2004, 2005. En el 2005 entré en la tele y el productor de estilo me dice, vamos a crear este... Ya que te gusta decir, quemar a la gente en Últimas Noticias, ¿por qué no le decís todo lo que pensás a la gente en la cara? Me dijo Pablo Sacco, el productor de Twister, con Flavia Pinto. Que sigo elaborando con ellos. Digo, ¿cómo? Claro, vas a un evento y le decís a fulano, a Mengano, lo que pensás. Y empecé a hacer eso, a meterme en las notas de Flavia. Y después empecé con el tema de canto, que yo no canto. Yo soy un periodista deformado en cantante, ¿no? Formado en cantante, como decís a vos. Y empecé con un personaje y el mediático se hizo sin querer. No es que yo... Se fue dando el personaje, después me hice algunos petoques, no cirugías. Y fui quedando así, con esta cara que tengo ahora. Y todo se dio para que terminara siendo... Y el periodista que soy ahora, que soy un periodista, tapó un poco al periodista serio, que sigo siendo serio. También es serio el humor y las... Yo hago entrevistas serias y me informo mucho con que han entrevistado. Pero, nada, creo que me fui por la rama, ¿no? No, para nada. No, no, están ahí. Puede ser que estamos aquí escuchando atentamente y ahora te voy a hacer pregunta reflexiva. ¿Puede ser que el personaje sea como ese escudo que escolta las preguntas filosas de Marcel Dasset, periodista? No, tenés toda la razón del mundo. El personaje, porque yo me he venido cuestionado. ¿Por qué ese personaje? ¿Por qué, sin querer, no? Instintivamente, ¿por qué eso de querer llamar la atención, de inventar esto, armar esto, hablar mal de uno, de lo otro, de lo otro, de lo otro, que no lo va a emocionar? Yo creo que de alguna manera en su momento fue como una falta de cariño. Era como que yo quería agradar. Fue una falta de cariño en mi vida que he tenido hasta ahora. O sea, yo estoy en tratamiento hoy por hoy, acá en España, en APC, contra la depresión y la ansiedad. Y estoy bien, hace como dos meses, porque me he querido matar. No lo he intentado o morir directamente muchas veces. Incluso ando acá, y no quiero vivir de nada. Y es una lucha, porque uno me ve bien. Pero detrás mío hay una mochila, como tenemos todos problemas. Pero tampoco me gusta victimizarme y decir, ay, pobre Marcelo, todo lo que pasó. No, a todos nos pasan cosas. El tema que yo, a mí lo que sí me hace feliz, por ejemplo, y que me ha salvado y me sigue salvando, por ejemplo, es esto, esta entrevista, por ejemplo. Ustedes lograron hoy, bueno, yo tuve que te lo asumir hace un rato, pero que este momento sea mi vida. Porque no tengo, yo no creo en el amor, no tengo pareja. Aplaudo, 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 Marcelo. Aplauso para Marcelo, queremos que esté feliz. Dale, dale aplausos a Marcelo. Mirá, escucha al pueblo. Mirá, mirá. No te mueras nunca, papá. No, de verdad. Qué más feliz que no tiene preso. Como sea, el dinero, Gustavo hablaban del dinero, no le importa tanto. O sea, el dinero no hace la felicidad. Yo lo he tenido, no lo he tenido. Hoy sobrevivo, como yo soy la gente del mundo. Estoy cómodo, estoy bien. Y hago solamente lo que quiero hacer, lo que me gusta. No me esfuerzo a estar en 20.000 cosas por estar como en otros momentos sí quise. Claro, claro. Y te consulto, Marcel. Sentí que, de algún modo, los medios te dieron el lugar que te correspondía, sobre todo en un momento donde vos estuviste arriba, bien top, ¿no? En el sentido de que entrevistaste, no sé, de los artistas argentinos de los 80 y los 90, si no a todos, casi a todos. Estabas en los principales eventos. Eras una de las personas conocidas del ambiente. Sin embargo, bueno, da la impresión de que no tuviste esa otra oportunidad que sí tuvieron otros, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo tomás eso? Sí, te voy a responder. A mí te parezca mentira, yo tengo 30 años de carrera viviendo en la institución de televisión. Hoy por hoy, en este año y 10 meses que estoy en España, es cuanto mejor me ha ido periodísticamente y cuanto mayores notas internacionales he logrado. Porque antes era más que nada Argentina. Ahora, yo estuve contando ayer, que lo puse en mi Instagram, a artistas de cuántos países estoy entrevistando y por lo menos son más de 11, seguro. 11, 11 conté. O sea, muchos colombianos, venezolanos, argentinos, gente de Miami, México, República Dominicana, no me acuerdo, pero no importa. Cubanos. O sea, mucha gente conocida y no tan conocida. Y hoy por hoy estoy mejor que nunca a nivel periodístico. Y en su momento, yo me siento, hoy estoy en el mejor momento. El tema es que no estoy, el mejor momento periodístico no es el mejor momento mediático de uno. Porque yo estuve en un momento muy mediático donde cada poco apareció Carabá un tema, o hablaba, o tenía un quilombo, o hablaba y me metía la pata. Y a mí, yo me divertí mucho con todo eso. Pero yo siento que me aprovechó el medio como personaje para invitar a programas, porque no hubo programas que no estuve de invitados. Cuando yo intenté cambiar un poco el perfil y bajar un poco el cambio, hacer un poco más serio, cambiar hasta el más look, ahí no me dieron tanta bolilla. Y me di cuenta que es así, porque uno tiene su momento de, no sé si de gloria, de estar allá arriba en el tapete. Y yo lo buscaba también, ojo. Y a veces no lo buscaba. Pero yo siento que sí me han dado la oportunidad la gente que me sigue dando la oportunidad. Como Twitter, por ejemplo, con los que trabajo hace 18 años. Estilo y Twitter es lo mismo. Hay más gente, Playa Pinto. Y qué mejor que, a ver, escuchen. Estoy trabajando en un programa de televisión hace 18 años. Solamente cambió el nombre y el canal. O sea, yo, más otros programas también, con Gaspar y Carina, Terapia de Pareja 2009-2010, que me dieron también nombre y popularidad. Ahí tuve mucha popularidad, gracias a este programa. La música me llevó a un lugar también de mucha popularidad. Y lo que sí siento, que en un programa de espectáculo, que en Uruguay creo que hubo dos, hay algo contigo que no estuvo verano perfecto. Es raro, porque yo no estoy prestigiando a nadie, pero hay modelos, gente que no tiene que ver con... O sea, que no son periodistas de espectáculos. Y yo creo que soy un personaje que tiene todo para estar ahí. Porque aparte, no es que quiera estar ahí, a ver, ya pasó. En su momento la gente me lo decía. O sea, la presión no era por mí que yo quería estar. La gente, vos tenés que estar ahí, pero si no me llaman, me llaman de invitado cada tanto. Entonces, sí, yo creo que se perdieron, y se han perdido, una gran oportunidad de tener al mejor periodista de espectáculos, y que sí sabe, y que aparte, a la gente, yo le puedo gustar o no, pero yo a la gente la atraigo, la divierto, la gente que me mira para ver qué mierda voy a decir. porque soy un personaje atípico, soy un periodista raro, soy único, y no le copio a nadie, por más que me parezca Polino. Eso te iba a preguntar. ¿Te molesta esa comparativa? Vos has dicho que con Polino te llevas muy bien. Pero esa comparativa, digo, ¿te molesta? ¿Lo ves que fue en su momento como un agravio, o simplemente pasó como un comentario? No, jamás lo tomé como un agravio, porque, ¿qué pasa? Todo surgió de que yo, cuando entré en televisión, justamente unos meses antes, me había retocado, me había puesto un poco más de boca, fómulos, y ahí me puse anteojos, o sea, todo de golpe, gafas, o sea, todo de golpe. Y de pronto me empecé a parecer a Polino, porque yo estaba en intruso, y yo debuté en televisión con Patricia Murialdo y Nacho Flich, en verano a la carta, en Puntaleste, por BTV. Y Patricia Murialdo, ya el notero, ahí debuté como notero, y me dice, ¿tos es el Polino uruguayo? Y ahí todo el mundo me vio, a algunos de Puntaleste, me confundía en Argentinos con Polino. Hasta me gusteaban, pensando que era Polino. Yo no soy, en la fiesta del Córdoba, me acuerdo que vino un tipo, y me dijo, porque por tu culpa, me dijo así, el departamento, que está en Puerto Madero, lo alquilaste vos, vos de puta, yo no tiene ningún departamento, yo no soy Marcelo Polino. Y el tipo, no sé si no me acuerdo, cómo tenía la conversión, pero el tipo me confundió con Marcelo Polino, y era verdad, porque Marcelo Polino tuvo un departamento, un apartamento en Puerto Madero. Hasta esas cosas me pasaban. Yo lo que hice fue, con el tiempo, no enseguida, aproveché el parecido. Y obviamente, que a mí en Argentina, hasta hace poco, después de estar con mis programas como Bendita y todo, por el Polino Uruguayo, ni siquiera tanto como Marcelo Nacen, o Marcelo Nacen, pero a mí me sirvió muchísimo, el Polino Uruguayo, y lo agradezco, y todo pasa por algo. ¿Cuál fue tu mejor entrevista, Marcel, como para ya ir redondeando, este momento, que sería para hablar contigo, o un disparate? Gracias. Si yo sinceramente, he hecho tantas entrevistas, muchísimas, pero yo había que elegir una, por lo emotivo, mi abuela era fanática del Pumar Rodríguez, me acuerdo. El Pumar Rodríguez, yo trabajaba en dos programas a la vez, en Punta del Este, en verano del 2006, y fue el Conrad en el 2006, y volvió a ir este verano, que yo obviamente estoy acá, no pude verlo, lo hubiera entrevistado, y yo fui, y había cuatro medios de prensa, de televisión, para entrevistarlo, era un programa, otro programa, y dos medios, que era yo, yo lo entrevistaba, para Estilo en Canal 10, y para BTV, verando la carta, o sea que, estaba haciendo notas, en verano, para dos programas de televisión, con dos sueldos, imagínate, más trabajaba, por últimas noticias, tres sueldos, tenías este verano, y, y me acuerdo que la chica, la de prensa, no me acuerdo el nombre, me dice, ahora va a venir en el, en el living, en el hall del, del Conrad, me dice, es que el Pumar está con un humor de perro, me dice, se trata de todo ser corto, con la entrevista, y yo agarré, que tiene el pelo medio cortito, me había agregado un poco más de pelo, ahora me agregue más, hace un tiempo atrás, todo tipo pirinchito el pelo, y, 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 hizo una nota al Puma, al siguiente fui yo, y lo entrevisté, y le digo, yo soy medio Puma, y dice, a ver, a ver Marcel, me dice, porque hasta se había aprendido mi nombre, eso está todo en YouTube, eso, eso pincha, y se empezó a reír, se le empezó a hacer preguntas, de Susana Jiménez, que fue la madre, tenía su boda, me acuerdo, y que había hecho un tople en Punta del Este, que estaba de novia con Jorge Rama, en ese momento, toda esa historia, y el Puma se empezó a reír, cortamos, este, vuelve a entrevistarlo, el tercer medio de prensa, y el cuarto vuelvo yo, y yo digo, yo a vos te conozco de algún lado, tú no te pareces a uno que viene acá, yo no soy ese que vino aquí, estaba aquí recién, no sé, hizo una entrevista tan divertida, con el Puma, que la chica de prensa me dice, Marcel, aparte toda la gente que estaba parada, se reía, no me acuerdo cuál fue el chiste, no el chiste que metimos, fue el Puma, salió, de ese estado, eso es lo que pasa, esa fue la entrevista más emotiva, porque mi abuela, que murió hace muchos años, porque me crió con mi madre, era fanática del Puma, cuando yo hice esa entrevista, no me dijo, y después dije, mirá que increíble, mi abuela desde el cielo, debe estar feliz. Totalmente. Marcel, y ahora sí, para ir redondeando, aparte sé que tenés otro Zoom, hay que decir que tiene 5 horas de diferencia con España, a la pelota, claro, sí, aquí son las, acá son las 11 y 42, por eso, tienes 5 horas de diferencia, ¿cómo tomaste como hombre del espectáculo, y de los medios, las denuncias últimas, hacia Jay Mamón, hacia Marley, que también, al parecer, también estaría comprometido con el tema, y hablamos de abuso de menores, ¿no? Sí, yo a ver, yo no, yo lo que pienso, que si la justicia actúa, y si hicieron algo grave, o indebido, bueno, que tengan, que tienen que, tienen que pagarlo, por supuesto que sí, claro que sí, si la justicia cree que es un delito, y si realmente pasó, aunque también, también, me, me, me genera mucha duda, Jay Mamón salió con un chico que era menor, o sea, que estuvo cuando era menor de edad, pero después siguió saliendo juntos, y vos salís con alguien que te abusó, supuestamente, después su novio es la persona, como, o sea, hay algo de mentira detrás, de la gente que denuncia, y lo de Marley, también, todo, o sea, si pasó algo, van a tener que ir preso, nada que ver, ¿no? En el que si yo creí, fue en Juan de Artés, ahí me parece que tiene más, nada que ver, ¿no? Sí, sí, pero está también tiene que ver, ¿no? Yo siempre le creía a Juan de Artés, y creo que Telma Fardín, que no la conocía ni a Lor, creo que ni a la familia, quiso fama, buscó fama a raíz de eso, porque hasta el video que armó, diciendo con dolor, todo lo que había pasado, nadie le creyó, o sea, eh, y quedó suelto ahora, o sea, que Dios me perdone, pero yo creo que, a ver, quizás pasó algo, pero con consentimiento a un gusto, acá es mentira, alguien me creyó a la fuerza, no me jodas, no me jodas, pegás un grito, a alguien le contás, le denuncia, acá hay algo raro, algo raro hay, no, no, no sé, pero en cuanto a Marley, que se hay mamón, me daría mucha pena, porque, porque los admiro, ojalá que no, que, que nada, que no, nada, no sé, si fue verdad, me da pena por ellos, realmente, o me da pena por los chicos que fueron abusados, supuestamente, aunque lo dudo, ¿sabés qué pasa? Cuando vos tenés tres o catorce años, que pasan en Uruguay, y no tenés muchos países, hay muchos chicos que saben lo que quieren, que son, son taxi boys, son escort, y van, se acuestan con un famoso, y después cuando la persona es famosa, para sacarle plata, y dice, estuve, después de ser la menor de edad, pero bueno, la menor de edad, pero con trece años sabía lo que estaba haciendo, ¿entendés? Como Romina, como Romina, el travesti este uruguayo, ¿cómo se llama? Romina Celeste, Celeste. Sí, ah, perdón, Romina Celeste, no sé qué mierda, de bonita, este, a ver, dijo que Penadez, que cuando ella era varón, andaba por el parque, que va a ser su relevante, porque yo iba cuando era joven, mayor de edad yo obviamente, y ahí van los taxi boys, y van los veis a levantar taxi boys, y van los travestes, o iban, no sé, o sea, vos con catorce años no tuviste una auto obligada, porque Penadez te puso un arma, y los chicos que podrían estar con Penadez, por más que fueran menor de edad, y sea un delito, sabían que estaban, Penadez no los obligó, no los estoy defendiendo a él, ojo, te estoy diciendo, los chicos son conscientes con trece, catorce, quince, y seis años, y siete, porque ya tienen sexo, ya se les para, y son conscientes, lo están haciendo, porque son conscientes para cobrar, después no me ven, ay sí, me abusó, yo era menor de edad, ya sé la víctima, voy a denunciarlo, ¿entendés? hay culpas compartidas, hay culpas compartidas, es un tema, es un tema complejo, ¿no? por lo pronto complejo, ¿no? de que no tendría que haber hablado todo lo que dije, pero bueno, quizás no me expresé de la mejor manera, pero, porque no soy muy diplomático a la hora de expresarme, pero intento decirlo con todo respeto del mundo, aunque no lo dije, creo, no sé, No, pero, pero son la voz de, a ver, vamos sacando las caretas, ¿no? un poco lo que vos has dicho acá, después cada uno tiene su opinión con respecto a los temas, y en la libertad todos podemos opinar, ¿no? Pero, la realidad es que uno en la calle, muchas de estas cosas que vos decís, las escucha, digo, no podemos decir de que, no, a ver, Marcel la hace desde España, nada, piensa algo que es el único en el mundo que lo piensa, después vuelvo a lo mismo, cada uno podrá pensar del tema, y tratar el tema de su óptica, de su visión, de ese, fin. Pero, me gustaría decir una cosa, a mí, por ejemplo, ahora no, porque estoy, yo estaba en Uruguay, a mí me escribían chicos por Facebook, y por Instagram, de 14, 15, y 6 años, bueno, yo una vez, estuve con uno, y le dije, bueno, tenías 18 años, le dije, veniste con el documento, llegó con el documento, tenía 18 años, y te juro por mi vida, que si no tuviera 18 años, yo no estaba con él, yo no me arriesgaba, porque yo no sabía, si esa persona, sabiendo que yo era conocido, después iba a decir, ah, yo estuve con Marcelo, no lo denuncio, porque, pero, ¿entendés? Porque es premeditado, no se toma en cuenta eso, no es que, a ver, ninguna de esta gente, ni Penadez, ni Marley, ni James Amon, son violadores, o sea, es más, creo que los chicos lo violaron a ellos, de alguna manera, porque son más, o sea, está el que da y el que recibe, a ver, si fuera un tema de violar, los menores lo violaron a ellos, de alguna manera, entonces, ¿quién violó a quién? Me violó, nadie te violó, a ver, este, tuviste sexo porque quisiste, y porque fuiste consciente, sea por necesidad, o por lo que sea, porque está lleno, cada vez más en el mundo, de gente de menor de edad, que se prostituyen, y en Uruguay, y en el Parque Valle, y en todos lados, y los menores de edad, se aprovechan también mucho de eso, y también se aprovechan, por las leyes, a mentir, y después, claro, vos tenés que enfrentarte a una mentira, y decir, pero, este, como es menor, vamos a creer al menor, pobre menor, sí, pobre menor, tema complejo, pero tenés 6 años, 5, 7, yo que he abusado a los 6 años, 7 años por un tío, 7 años, 8 años, hasta los 14, te lo puedo tolerar, ahí se hizo la violación, o no, pero ya a partir de los 13, 14 años, un chico sabe, que está haciendo, no me joda, te masturban a los 12 años, saben, tienen ganas, o sea, no estoy diciendo nada, que no sea real. Marcel, lo que también es real, es que, me avisan que se nos va a cortar el zoom, ¿no? Entonces, claro, sí, se nos va a cortar, no, se nos va a cortar el zoom, la culpa no es mía, es de ustedes, que son unos animales de radio, que son los aplausos. Está bien, está bien, está bien. Ay, qué lindo, que lindo, qué lindo, gracias Marcelo. que no sea la última vez, sabemos que tiene mucho laburo. Buena pincha, Marcelo, siempre está, siempre, mirá, 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 y no sabés, después cuando veas el programa, hacer el buzo que tiene Javier Valverde, te sale al cruce con el buzo. Javier, Javier, pero bueno, nunca cerramos las puertas. Javier no está soltero, pero no es el oso, este, creo que le, y sabés que tiene olor a chocolate, está acá al lado mío, sí, es bombón, si tiene olor a chocolate. no sea barango, el que se perfuma es Marcelo. Ay, viste, no me perfumo. Ya tenemos a Fer Cristino acá, escuchame, ¿cómo te llevas con Fer Cristino? Bien, no somos amigos. No, bueno, no, no, para que te voy a hacerle la nota, no me arruines la nota, Marcelo, para un poco. ¿Qué? Porque es muy quilombero, Fernando. No, va a ser quilombero. En el fondo lo quiero, en el fondo lo quiero, en el fondo lo quiero. Yo sé que en el fondo él me quiere. Opa. Se quieren, todos nos queremos, es un momento para querer, hay que besarse. Somos conterráneos. Opa. Son conterráneos, los dos de Trinidad Flores, ¿qué pasa con Trinidad Flores? Qué semillero hermoso, Dios mío. Ay, ay, ay. Ha dado mucho talento a Flores, mucho, mucho, Es verdad, es verdad, y por eso no viene con Flores, Los besos con Fernando Cristino. Bueno, vamos arriba Marcelo. Pregúntenle de todos, por favor se los pido. De todos, vamos a darle a Cristino. Querido Marcelo. Gracias, gracias, gracias. Besos a España, agradecimiento a vos. España, besos, animales de radio. Soscra, muchas gracias querido. Chau. Nos vemos. Dime. Chicos, tenemos que irnos a la pausa rápidamente.